25 de octubre de nuez sacando lumbre la calle es mi cumbre lo que quiero no lo tuve aunque baje sube yo solo si pude de la vida impune jamas me detuve color grises son las nubes pero es otro día alegre sinfonía o que alegría miro hacia arriba buscando respuestas jugando una apuesta este mundo apesta pero me compensa luchar por mis metas la vida pasa lenta y yo no estoy en venta no valgo verga la neta todo se basa en mierda y no avanza ahí se queda guacha y observa la mente concentra problemas y sentencias mi cuerpo se altera y no logro estar tranquilo me frustro sonrío sigo mi camino estoy muerto estando vivo pero tiene sentido para alguien sin motivo de ser buen inquilino para un mejor destino no tengo un buen tino pero si buen estilo a todos estimo caigo y no me rindo me levanto y sigo quiero estar bien conmigo antes que cualquier cosa con respeto formas un millón de formas de crear tus propias normas no lo toma broma quiero llegar a roma rapear en plataformas contarles mil historias victorias y derrotas mi alma algo rota no solo es vida loca es cortita bien tonta eso a mi me consta mi mente con discordia parezco una momia y quiero ser normal pero no se puede no me llenan los placeres estoy buscando seres que pueden entenderme patéticamente pienso diferente viajando sin rumbo loco moribundo todo es muy absurdo y de todos dudo siento un nudo me chingo y me torturo se pierden los minutos finales sin gusto grito así me escucho no te pido mucho solo no me falles carnal de carnales leal ante la calle no esperen que calle muerto ante familiares que puede pasarme ya no se hace tarde no puede adaptarme a que siga sus reglas piensas y más la riega ya no queda más paciencia ni calma ni promesa está seguro jefa que un día seré diferente espera por favor créeme no quiero detenerme por dentro tengo un germen que me debilita me daña y me agüita no salgo de gira me guardo y pienso rimas es falsa y contar mi vida pero no tanto vivirla pero no tanto vivirla